En coro, ¿eh? Escucha a mí, escucha a mí, que es la que me esforzó, que el amor es de su hogar o de su hogar, en donde brotan, y otras de cristal, que nacen de mi triste creación. Escucha a mí, escucha a mí, que es la que me esforzó, que el amor es de su hogar, en donde brotan, y otras de cristal, que nacen de mi triste creación.